Pues muy buenas a todos, soy Traxion y ser bienvenidos una vez más a un vídeo donde Europa en el Series 4, en este caso es el capítulo 3 ya y no voy a grabar más de seguido porque como supongo que este vídeo se estará viendo el nube también con cierta probabilidad, quiero ver también un poco qué pensáis vosotros, qué proponéis y hacia dónde queréis que vayamos. Entonces en este caso, bueno, pues acaba de estallar el Renacimiento y nada, desde el siglo XIV las ricas y poderosas ciudades estadounidenses han patrocinado artistas y sabios dispuestos a estudiar las antiguas sociedades romanas y griegas de sus antepasados. Como movimiento cultural, el Renacimiento ya comprende la mayor parte de la región y ha tenido un profundo impacto en la literatura, arte, filosofía y música. Los eruditos humanistas, eruditos humanistas también analizan la sociedad en la cual vive, comprando con los ideales de los filósofos clásicos. Con la llegada de 1452, el humanismo renacentista se ha convertido en un movimiento más maduro, listo para impregnar todos los aspectos de la sociedad. Un nuevo ideal para gobernantes tanto como para gobernados se extiende tan rápidamente como permiten las primeras imprentas. Un verdadero humanista del Renacimiento es experto en todo, desde la filosofía y la política del arte, análisis de textos, música y arquitectura. El Renacimiento ya está listo para remodelar el mundo para que se adapte mejor a los ideales clásicos. Esto lo cambia todo. Me parece maravilloso el Renacimiento. Es como un glorioso. Ojalá hubiera hombres del Renacimiento hoy en día que controlan de todas las artes y las verdades que existen en el mundo. Es curioso porque estamos ya, me han pasado casi 10 años desde el comienzo de la partida y Provenza todavía no es Papal. Es, no sé, creo que es un bug visual. Y aquí miran... Ah, no es Saboya, what the fuck... Ah, no, claro, esto es Miran. Pues parece que se ha comido algo por aquí porque creo que con esto no empieza. No, sí que empieza con esto. Pues no sé si es cambio del parche, pero... Wow. Saboya bastante interesante con Accio Solmar desde el primer momento. Y what the fuck... Castilla con Valencia. Y tienen, recordad, Países Bajos también. Y el Franco Condado. O sea, bastante curioso. Bueno, al final no vamos a integrar, perdón, Rostov, sino que vamos a integrar Perm, porque yo creo que en cierto modo nos interesa empezar ya con la colonización siberiana. A ver si podemos ver cómo funciona también. Quiero decir, para que os hagáis una idea también de cómo va, ¿no? Noruega no está haciendo reclamaciones, what? Apoyamos su independencia. Si tuviéramos acceso a ellos, bueno, en verdad lo tenemos. Pero no sé hasta qué punto me interesa. Me gustaría jugar una Rusia como más en Europa, tío. Meterme a invadir Noruega y todo esto. Bueno, invadir todo esto. Es algo que me molaría mucho. Llegar a tener Inglaterra. Y ya digo, porque esta serie lo que... Me gustaría hacer algún directo también. De hecho, voy a comprobar y os digo ahora si puedo hacer directos. Y quizá, hoy es 9, pero quizá mañana 10 podamos hacer uno. Digo, así como idea. Depende también si os mola, si os está molando la serie y tal. Eso, queríamos invadir Riazzan, pero estamos esperando a que se nos regenera el manpower. No queda tanto. Invadiremos Riazzan, ¿vale? Que seguramente lo vamos a hacer vasallo. Vale, aquí quiero Otikin o Colm. Vamos a por Colm. Quiero estas cuatro provincias con reclamación que serán el objetivo de la próxima guerra. Y en el 54. ¿Qué teníamos en el 54? ¿Había algo? Ah, que ya podíamos integrar un vasallo. Vale, vale, vale. Sobornos cada vez más aceptados. Lo que quizá me está decepcionando un poco más es el hecho de que no salen muchos eventos. Yo esperaba como más eventos del rollito, ¿sabéis? Quizá es cuando formemos Rusia, pero me parece que es como un poco tarde. A ver... Sí, puedo hacer streaming, o sea, que me cago en la leche. Vale, esto es un problema. Acabamos de declararle la guerra Riazzan. La Horda de Oro. Y obviamente no podemos... Me cago en la mar, salada. Ay... Tenemos que apresurarnos a ocupar. Y hasta dentro de ocho días no nos vuelve el... Mierda. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. No nos vuelve el consejero. Vale, vamos a por Riazzan. Estamos sin moral, ya lo sé, pero es que ya hemos perdido la misión encima. Pero hay que ocupar estas provincias cuanto antes, macho. Vale, se lo están comiendo ellos. Creo que nos da tiempo a llegar aquí. Vamos a cruzar los dedos. Vamos. Vale, se quedan aquí, eh. Vale, el tema es que solo vamos con un soldado. Vamos a poner un general. No, no puedo, maldita sea. Igual perdemos aquí, eh. Vamos sin moral, y ellos tienen general. Pero bueno, ha sido un poco el ansio. Ojo que se muera al norte. Ojo que podemos ocupar este de aquí al sur, ahora que lo pienso. Vale, no puedo dar la vuelta. Necesitamos que acabe esta batalla. Cuando llegáis, ahora se vuelven. Hemos tomado Tula. Llegamos, perfecto. Vale. Le hemos abrazado las tropas. Pero el tema es que aquí ya no llegaremos, ¿no? 17 de octubre y 22. Vamos a ver si se van al sur. No, se quedan. Vale, pues no pasa nada. Se ha intentado. Bueno, ya no tienen tropas. ¿Cuál es el tema? Quiero entrar en eso en guerra con... con esta gente si... si los vasallizamos. Pero bueno. Eh... Mejorar las reacciones con ver. O se juzgar kazan. Vamos a darle el de ver. ¿Por qué no? Creo que aceptaría el vasallaje. No. Vale, se ha quedado la verdadero. Bueno, pues hemos... menos mal que hemos sido más o menos rápidos. Vamos a coger el mantenimiento de las flotas de momento. De las... eh... fortalezas, que diga, perdón. Y... cogemos la misión de mejorar las... oh, de la flota, quizá. Tengo que hacer 12 barcos, hombre. Se puede ir haciendo. Pero es bastante dinero, así que vamos a coger el de las relaciones de momento. Qué fastidio. Ahora podríamos empezar a integrar perro y seguramente perdamos un montón de tiempo sin hacerlo. Pero bueno. Vamos a juntar aquí todas las tropas. Y así cuando entremos en guerra con ellos, pues les petamos el cacas. No podemos estar aquí, ¿no? Bueno. Si hacen crecimiento solicita privilegios. Ganamos dos de impuesto de la villa, por el amor de Dios, sí. Venga, 12, 35... Es que considero bastante prioritario empezar a integrar masallos, eh. Y no lo vamos a hacer. Ese es el problema. Tecnología militar. Pues sí que lo subimos. Novoroz apoya la independencia de Suecia. Es que yo creo que no me interesa, al menos ahora mismo. Aunque sería lo suyo que se independice ya, porque si no no sé por dónde lo va a hacer. Y desgaste. Hombre, la verdad que lo podrían asediar los vasallos mejor que yo, pero bueno. Entonces, lo que quería esta gente era quitarle estas tres provincias del norte, que creo que eran de nuestra cultura. Voy a mirarlo. Está la música muy fuerte, probablemente, ¿verdad? Voy a bajarlo un poquito. A ver. ¿Dónde está el mapa cultural? A esta también es Pronsk. Me gustaría quitarle Pronsk también, pero no va a ser posible. Es que es de Ryazan, claro. Todos estos son cultura aceptada rusa. Y no os interesa tenerlos. Luego el resto pues ya se lo podíamos dar a Ryazan, tal cual. Esto pasa por no ser suficientemente rápido. Pero como quería hacer las cosas bien, y no ha sido posible. Tampoco es plan de perder muchos hombres. Entonces yo ahora no te puedo dar verdad. No. Novoroz nos proclama ahora como rivales, tú. Interesante. ¿Puedo forzar el asedio? No, porque no se ha roto el muro. Jo, pues tienen pocos hombres, tío. A ver. Y todas las azul, todas las azul claritas, ¿sí? La podemos tener como nuestra, entonces. Porque puede ser muy gracioso, tío, conseguirlo. Pero sí, yo veo a Rusia en Inglaterra, tío. Yo creo que es el objetivo de la serie. ¿Por qué? Porque me hace especial ilusión. ¿Cuál es la cuestión? Pues que no podemos sacar logros. Es algo que me suele gustar también bastante. Este fuerte aquí creo que lo quitaré. Mmm... De hecho me lo voy a cargar. Y vamos a meter alguno aquí, por ejemplo. Fuerte la idea es que rodea cuatro provincias. Aquí habría que sacar uno también, pero vamos a tener el de Riazón. Que va a cubrir esta zona. Mmm... Más o menos. Me da noventa y ocho. Si van a tener nada, tío. Ah, nos cae mal, tío. Le caemos mal. Menos veinte con la Horda de Oro. Claro, la Horda de Oro tendría esto como objetivo. Mmm... Pesco, tío. Es que creo que... Lo siguiente que haremos con un Novorod sería dar... Lo suyo es darle territorios a los vasallos. Porque al final lo de... Lo de la capital no creo que lo hagamos. Podemos marcar... Como interés... Todo esto y que nos... Que le vayan metiendo reclamaciones a los vasallos, sabéis. Algo así. Así los vasallos le meten alguna reclamación y... Podemos presionarlo, aunque les... Tengan más facilidades ellos más tarde para... Hacer los cores. Que voy a hacer también guerra por... Mmm... Humillar. Pero me parece un poco cutre. Bueno, tenemos el cien por cien. Mmm... Está claro. Pero bueno. Entonces, la idea era la siguiente. Riazan. Esto y esto. Y vasallo. Y ojo, coalición. Deber. Riazan. Pero Riazan es mi vasallo. Y no por... Vale, habrá que calmarse un poco los ánimos. Y os siento a los ducados que no están mal. Es que estoy pensando que quizá le podemos dejar algo por el tema de que no haya coalición al menos. Vamos. Es que una coalición tan temprano. Mira, sabes que le vamos a dar así tal cual. Venga. Vale, entramos en guerra con... La Horda de Oro como estaba previsto. Y ahora hay que ocupar esto. Y vosotros venís aquí. Hacemos cores. Y Riazan tiene mucho de su libertad. Bueno, es entendible. Ah, mierda. Y ahora esto consigue... En serio le ha sido aquí la capital. Bueno, tenemos bastantes vasallos, así que espero que de algún modo se la vayan liando. ¿Cuántas tropas tienen ellos? Hombre, tienen bastantes, eh. Tienen bastantes. Tres. 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 Sí, yo le he tenido que hacer aquí la capital. No lo he pensado. Tendríamos que... Pero, espérate. Esta tiene un tres tres tal... Si esta es peor, por qué pone aquí la capital. Por cierto, podríamos subir puntos en Moscú. ¿Unión personal? What ¿No has formado unión personal con Ber? Pues de puta madre Muy Un poco gratuito, ¿no? Pero yo que sé Muy bien, no nos vamos a quejar ¿No estás en rara con nadie más, Berdo? No Vale, vamos a esperarnos un poco antes de avanzar Mucho Dios Yo creo que mis vasallos en sí ya deberían Poder, ¿no? De hecho yo lo que quiero hacer Es darle un poco de puntos a Moscú Porque quiero llegar a que tenga Un cada 30 de desarrollo Entonces esto es como muy caro Estaría bien ir subiéndolo Vale, ahí están sus 17.000 hombres Y ahí pelea aquí Lo malo de aquí que es todo este Y va a ser un poco complicado ¿Dónde vais, hijos míos? Y seguimos en negativo Ah, mira, esta es su capital No tienen ni fortaleza Atacan aquí ¿Sí? Sí, sí, atacan Estos que vuelvan aquí ahora Y tienen penalizador negativo encima Hombre, penalizador es Obviamente negativo, ¿no? ¿Le hemos petado al ejército? ¿Hola? Vale, pues vamos a hacer lo siguiente Nosotros nos volvemos arriba Con toda la calma del señor Y vamos a bajar mantenimientos Ahí está Y un poco el mantenimiento del ejército Le ganamos dinero Perfecto Levantamiento rebelde Nacionalistas de Novgorod ¿Dónde? ¿Pero no les ha subido la autonomía o qué? Neva y Novgorod No, no le da autonomía por lo visto Es que mira, hace el ejército de vasallos que tenemos Me cago en la leche Vale, vamos a ir siguiéndole provincias a Riazán Y nos interesa en cierto modo acabar con la guerra rápido Antes de... Bueno, tenemos hasta noviembre todavía Pero por empezar a integrar cuanto antes vasallos, ¿eh? Tampoco mucho cacho Pero algo le podemos dar Supongo que todas estas provincias son bastante malas Aunque le caiga la capital y tal Es que qué cantidad de vasallos, tío Me cago en la mar Claro, luego es un poco más rollo Porque es al revés O sea, tienes que controlarlo tú todo Y es un solo manpower y tal Ahora es muy fácil, por así decirlo De hecho, tenemos un montón de poder De proyección de poder O sea, estamos ganando bastantes puntos, en verdad Me gustaría tener otro rey O sea, el siguiente, ¿qué tal es? Hombre, bastante mejor Liban Rurikovic Pero todavía es joven Y esto podremos hacer uso de ello pronto Está muy bien Lo de autonomía Lo que no termino de pillar El tema de consagrar metropolitanos Es como una forma muy rara de ganar poder, ¿no? Porque pierdo manpower, tío O sea, me da la sensación de que pierdo Pero en realidad creo que no Habrá que mejorar relaciones con Riazón Está claro Vamos a hacerlo Y esto estamos en 99 Vale, vale, vale Mientras vamos en 90 Podemos integrar sin problema A cambio de poder diplomático Que no tenemos mucho Uf, y tenemos bastante pérdida Bueno, no puedo Que me forme una coalición No me preocupo Mientras sea solo no por od Claro Vamos a pedirle así un cacho Tampoco ha de falta Mucho más Y dinero Y claramente reparaciones Es que no estoy moviendo Ni un dedo Me encanta, tío Siempre es algo que he visto Hacer algunos youtubers Así americanos y tal Y yo no lo he hecho nunca Me hace bastante ilusión No miran a atacar No, van a seguir esas cosas Hola, es tu territorio Eh, Riazón Digo yo Porque lo podrías defender Y esas cosas Vale, ha caído su capital Y nos dan paz Así que no me voy a rayar Mucho más Y le damos Y Riazón Se ha expandido un poquito Está bien Habrá que vigilar Que no le salgan rebeldes Seguramente Pero bueno Uf, ha dejado bastante La relación con esta gente Pues nada Subirlo otra vez ¿Qué se le va a hacer? O quizá Se les podría haber mandado un regalo Mora de oro Deja ese rival Vivalido para nosotros Vale Eh Pues marcamos Dinamarca ¿Y a Polonia ya? ¿En serio? Bueno, vale Ni Polonia Nos llevamos bien ¿No ha hecho unión personal todavía? Sí Sí que lo ha hecho Vamos a marcar un poco Por marcar Ya os lo digo Voy a ver Hay que subir relaciones con ellos también Vale Eh Sí, marcamos Por marcar un poco Vale Pues Varias cosillas Vamos a Eh Poner De ambiciones Aquí Toda la zona de Crimea Para que Riazan En cuanto eso Vaya Haciendo Reclamaciones Vale Bueno De verdad con que Téngalo en la frontera Ya está Por Rituania Tardaremos en ir Me interesa ir a por Novoroth Pronto Porque lo de Riazan Más o menos Está solucionado Tardaremos Supongo que ya Bastante tiempo En volver a ir a por ellos Ahora me interesa Diezmar bastante Novoroth Y ya irá por Esta gente La misión que teníamos Era lo de Ver Verda Tenemos un problema Bastante gordo De expansión agresiva Es normal O sea Tenemos bastante alta Pero bueno Puedo seguirme Jogando con Riazan Pero la misión La vamos a cancelar Porque no le veo futuro Al menos a corto plazo Y quiero que me salga La de invadir No Puedo hacer fin de alcalde Que bueno Con la expansión agresiva Que tenemos Es para sentarse Y respirar Tranquilamente Quiero este grupo De ideas Ya Vale Vamos a cancelar Estas provincias Claro Me interesaba Pronsk Por terminar La provincia ¿No? Sí Le podemos exigir Una provincia Al vasallo Creo No Le podemos Conceder Bueno Ah Tenemos Corrupción No Pero está bajando Vale Por eso ganamos Menos dinero Ahora Por la corrupción Ok Vale Tenemos casi Casi Lo de Scop No Sí Scop Perdón Quiero ver Como va lo de la colonización Tío En el momento En que tenemos La zona de Siberia Creo que lo podremos ver Creo Y me da rabia Porque quiero Seguir subiendo Moscú Pero es como Ultracaro Tío Podemos Poner El edicto De El desarrollo Local Este Y la imagen Pero el caso Es que no tenemos Autoridad Patriarcal Nos renta Tío Vamos a hacerlo Un poco Por los loles Atepeo Un nivel De desarrollo Mínimo Tío Interesante Y por supuesto Todas las provincias Y tiene que ser De tu religión Y todo Vale 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 Ya voy pillando Por donde vas Paradox A ver Conexionar 208 Poder diplomático ¿Y cuánto perderemos Al mes? Va a estar esto Negativo Seguro En mayo del 59 Bueno son 4 añitos No es tanto En realidad Luego 10 años Cada 10 años Entraremos un súbdito Entiendo Reazón tardaremos más Estoy por hacerlo Incluso Marca Puede ser una marca Bastante interesante Ya veremos Ya veremos Ya veremos En fin Lo vamos a ir dejando Por aquí Eh Si 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 Lo dejamos por aquí Y creo que mañana Seguiremos en directo ¿Vale? En el siguiente capítulo No os lo puedo confirmar Pero en cualquier caso Os animo ya Si voy a estar leyendo Vuestros comentarios Y respondiendo y tal Pero Ya seguro que me habréis dicho Oh ya haces Total Pues ya lo tendremos en cuenta ¿Vale? Que ahora el futuro O sea estos 3 capítulos Los he grabado de seguido Por así decirlo Eh Un poco para ello también La expansión Y tengo unas pocas ideas Y bueno pues Veremos Lo de Permital De momento está súper interesante Tío Me lo estoy pasando muy bien Lo de los baseos Es bastante loco Todo el poder que tenemos Pero bueno En fin Muchas gracias por llegar aquí Ya sabéis Tenéis el Twitter El Facebook Y bueno Eso os podéis suscribir Y apoyar el canal en Patreon Así que nada más Muchas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos El próximo Chao chao